Ay, 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 canta y no llores Porque cantando silencio en cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie a cielito lindo que a mí le toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando silencio en cielito lindo los corazones No se lo des a nadie In Mexico, where the breezes blow, there I'm bound to go, señorita Here is the love I bring you, cielito lindo, my own amorita Ay, 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 let's sing a love song For when our hearts sing together, cielito lindo love comes along Ay, 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 canta y no llores Porque cantando silencio en cielito lindo los corazones No se lo des a nadie No se lo des a nadie Pero que cantando silencio en cielito